youtuberos acá tenemos varias imágenes y algunas están en formato png es decir que no tienen fondo ni nada detrás y nos van a servir para aprender a hacer una miniatura para youtube y así damos a conocer el contenido de los vídeos que vamos subiendo a youtube y es muy fácil de hacer con photoshop para poner esta imagen dentro de photoshop pulsamos la pestaña abrir destacamos las imágenes y damos un clic en abrir y las imágenes van apareciendo dentro del programa y en la barra de navegación aparece el nombre de cada imagen y para comenzar a crear nuestra primera miniatura vamos a usar este fondo y ahora sobre este fondo vamos a poner esta imagen pulsamos sobre la herramienta marco rectangular y destacamos la imagen completa pulsamos sobre edición y copiamos la imagen presionamos sobre la imagen principal que contiene el fondo pulsamos sobre edición y pegamos la imagen y pegamos la imagen y con la herramienta mover la imagen la ponemos en este lugar y así hemos agregado otro elemento para nuestra miniatura ahora vamos a añadir esta imagen pulsamos sobre la herramienta marco rectangular y destacamos la imagen completa pulsamos sobre edición y copiamos la imagen presionamos sobre la imagen principal que contiene el fondo pulsamos sobre edición y pegamos la imagen y con la herramienta mover la imagen la ponemos en este lugar y como la imagen es cuadrada la vamos a adaptar dentro de esta pantalla damos un clic en edición damos un clic en transformar y presionamos en distorsionar aparecen estos puntos de recorte y así podemos reacomodar la imagen dentro de esta pantalla y así hemos puesto otro elemento para nuestra miniatura ahora vamos a añadir sobre la imagen un personaje como el que vemos aquí pulsamos sobre la herramienta marco rectangular y destacamos la imagen completa pulsamos sobre edición y copiamos la imagen presionamos sobre la imagen principal que contiene el fondo pulsamos sobre edición y pegamos la imagen y con la herramienta mover la imagen la imagen la ponemos en este lugar y así hemos agregado otro elemento para nuestra miniatura y ahora lo más importante para nuestra miniatura es poner un título dando a conocer el contenido del video pulsamos sobre la herramienta texto horizontal y en esta barra aparece el tipo de fuente el tamaño de la fuente el tamaño de la fuente y el color de la fuente y se pueden modificar y adaptar a lo que usted necesita para sus proyectos ponemos el cursor aquí y ponemos crear tus miniaturas para youtube ahora si deseamos añadir un contorno negro al texto presionamos sobre la letra T mayúscula y damos un clic en opciones de fusión no le tema a la ventana que aparece ahora y presionamos dos veces al mismo tiempo sobre la pestaña trazo e inmediatamente el texto aparece con este contorno negro y para este ejemplo en tamaño ponemos 6 y en posición dejamos exterior recuerde estas dimensiones usted las puede modificar de acuerdo a sus proyectos para salir de aquí pulsamos en ok para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como en nombre ponemos mi primera imagen editada en tipo pulsamos sobre la opción png que es el más liviano de todos damos un clic en guardar y pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para convertir una foto en una foto retro y este link para aprender cómo hacen las personas las postales con texto que suben a facebook y este link para aprender cómo destacar a una persona dentro de una imagen con photoshop y este link para aprender cómo poner un sello de agua sobre tus fotos con photoshop y este link para ver cómo令 microbeats y este link para ver cómo ver cómo hacen las postales con photoshop y este link para ver cómo hacer las postales con photoshop